¡Yo soy Atomic! Volumen 6 Capítulo 2 Intrusos en la fiesta de pijamas La calle principal de la capital real estaba llena de vida. Es un cadáver. Parte 5 Mientras Tecónobo intentaba deshacerse de su padre, el payaso agitó su brazo para cortarlos a ambos con el 6 de espada. En ese momento, el sonido de cristales rotos resonó y un alto espadachín mágico apareció por la ventana. ¡Jeje! Así que estás aquí, Jack el Destripador. Una voz tranquila y un aura extraordinaria. La larga espada desenvainada brillaba a la luz de la luna. Te tú, no eres el demonio de la espada. ¿Todavía estás vivo? La voz de Oya Novo recuperó su vigor. Se asomó por detrás de Tecónobo y se rió. Esperaba con ansias una pelea emocionante después de mucho tiempo, pero estoy decepcionado de que hayas matado solo a los pequeños a tu alrededor y hayas huido. Incluso mientras el demonio de la espada hablaba, no apartó los ojos del payaso empapado de sangre ni por un momento. Él entendió. Este payaso era una existencia comparable a él mismo. Sword Demon, ¿quién diablos eres tú? Cristina también se estremeció ante su impecable poder mágico. Sin duda, uno de los espadachines mágicos más importantes del mundo. No es de extrañar que no lo sepas. Este hombre es un artista marcial de Bakoku, un país lejano. Un artista marcial. Cristina también había oído hablar de eso. Al otro lado del mar, hay un país llamado Bakoku, una tierra de guerreros que dominan las artes marciales. Allí, en lugar de espadachines mágicos, reinan seres llamados artistas marciales como símbolos de poder. Bakoku está aislado, por lo que llega poca información. Pero ocasionalmente, hay artistas marciales que vienen para entrenar. Todas sus habilidades son de primera categoría. Además, este hombre era un miembro prometedor de una de las cuatro escuelas principales de Bakoku, el estilo Yatko, y se esperaba que se convirtiera en el instructor principal más joven de la historia. Sin embargo, en su búsqueda de poder, mató a nueve de sus compañeros discípulos y fue expulsado. J.E. Esa es una vieja historia. Estaba un poco aburrido cuando vine a este país, pero nunca pensé que me encontraría con un artista marcial peculiar como tú. El demonio de la espada dijo esto mientras preparaba su espada. Ja 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 ja, Jack el Destripador. ¿Tienes miedo del demonio de la espada y quieres huir, no? ¿Qué pasó con tu valentía hace un momento? La fuerte risa de Ollano borresonó. Vamos. El demonio de la espada bajó su postura. Trago. Canade tragó saliva. Y entonces, el dedo del payaso se movió. Al mismo tiempo, el cuerpo del demonio de la espada se volvió borroso mientras esquivaba algo. Inmediatamente después, se abrió un agujero en la pared detrás de él. Golpe de dedo. Con tanto poder, sin ningún movimiento preliminar. Si no fuera por mí, ese golpe habría sido el final. El demonio de la espada murmuró con un toque de diversión. Jack el Destripador también pareció un poco sorprendido. Miró al demonio de la espada como si evaluara sus habilidades. Pero no funcionará conmigo. Incluso si no puedo verlo, mis sentidos me dicen. Dicho esto, el demonio de la espada cerró los ojos y se preparó. Ven, Jack el Destripador. Tus ataques nunca alcanzarán. En ese momento, hubo un ruido sordo. E. La cabeza del demonio de la espada salió volando. El cuerpo sin cabeza del demonio de la espada cayó lentamente y la sangre brotó del cuello como una fuente. La cabeza cortada del demonio espada que cayó al suelo parpadeó sorprendida ante Jack el Destripador. Jaja. Con un pequeño suspiro, el payaso preparó el seis de picas. Soy imposible. Ollano Bau retrocedió. Ji, ji, espera, espera, espera. He todavía tenemos una fuerza poderosa detrás de nosotros. Ese diabo. Las palabras de Ollano Bau fueron cortadas cuando el seis de picas fue metido en su cabeza. ¿Por qué? De Kun o Bau también murió a su vez. Una vez que el payaso empapado de sangre confirmó esto, volvió su mirada hacia Cristina y Canade. Una extraña tensión flotaba en el silencio. Nos van a matar. Los testigos siempre son asesinados. Canade estaba. Temblando como un cervatillo recién nacido. Sin embargo, contrariamente a la predicción de Canade, el payaso empapado de sangre se fue, haciendo un sonido de chapoteo con sus pasos. Esperar. Cristina gritó para detenerlo. Quedó cautivada por el poder que trascendía todo, como un dios. ¿Cuál es tu objetivo? Fuiste tú quien me entregó los documentos de Goethe Mono. Ante sus palabras, el payaso empapado de sangre se detuvo en seco. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué quieres que haga? El payaso empapado de sangre no respondió. Se limitó a mirar a Cristina con una máscara que tenía una sonrisa fija. Jeje. El payaso soltó una pequeña risa. Y luego lanzó una carta. Cristina reflexivamente intentó bloquearlo con su espada. Sin embargo, la tarjeta rozó la mejilla de Cristina y se clavó en la sien de Canade. Eeeek. Canade. Canade cayó. La sangre manaba de su cabeza. Jeje. El payaso saltó por la ventana. Sin embargo, Cristina no pudo perseguir al payaso. ¿Estás bien? Canade, respóndeme. Porque Canade estaba al borde de la muerte. Una amiga a la que no le importaba su estatus y decía lo que pensaba. Para ella, fue su primera relación. Canade, Canade. Tiene pulso, respira, si tan solo se pudiera detener la hemorragia. Uf. Cristina. Canade, aguanta. Canade puso su mano temblorosa sobre la de Cristina. Está bien, yo, no voy a lograrlo. Eso no es cierto. Conozco mejor mi propio cuerpo. No, Canade, no entiendes nada. Está bien, definitivamente serás salvada. Entonces, quiero que escuches mi última voluntad y testamento. No hay necesidad de eso. Por favor, Cristina. Canade miró a Cristina con ojos serios. Está bien. No hay necesidad de un testamento, pero si eso te tranquiliza, Canade. Si algo sucede, seguramente se lo diré a tus padres en casa. Gracias, Cristina. Pero no tengo mensajes para mis padres. ¿Qué? Mis últimas palabras son. Canade de repente abrió mucho los ojos. Sid Cajeno, traidor. No te perdonaré. Te maldeciré hasta la muerte, así que prepárate. Y entonces, Canade cerró pacíficamente los ojos. Canade, Canade, por favor, despierta. Canade no se movió en absoluto. Estoy tratando de manejar la situación, así que es un obstáculo si duermes allí. Cristina quitó la tarjeta pegada a la cabeza de Canade. Ay, esto es pegamento para sangre. ¿Qué? ¿Estoy vivo? Canade se tocó la cabeza con asombro. No te preocupes. No tienes ni un solo rasguño, Canade. Pero, pero la tarjeta. Estaba atrapada en mi cabeza. Simplemente estaba pegado con pegamento para. Sangre. Tú. Jack el destripador. Canade se levantó con la cara roja. Ah, espera. Hay algo escrito en la tarjeta. ¿Qué qué? En la tarjeta que sostenía Cristina, estaba escrito un poema con sangre. Soplando cuernos de mentirosos, mata a toda la gente mala. Siempre estoy contando pero a veces juego así. ¿Qué significa? Considerando que fue dejado atrás, debe significar algo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Hola a todos. ¿Están a salvo? La persona que vino corriendo con una sonrisa algo falsa fue Cerquellino, un simple chico de cabello negro. Me alegra que estés bien. Cristina se sintió aliviada y, oye, oye, sí. ¿Cómo te atreves, el asqueroso traidor, a aparecer? Canade estaba amenazando como un gánster. No, no, casi me muero. ¿Casi mueres? Realmente estaba a punto de morir porque te escapaste. Si Jack el Destripador no hubiera venido, definitivamente habría muerto. Oh, entonces apareció Jack el Destripador. Sí, sí, apareció gallardamente y dijo Bi-Wai-Yu, Bi-Wai-Yu, Bi-Wai-Yu. Fue realmente peligroso. Dijo Canade, quien de alguna manera había regresado a su estado original. Oh, eso es bueno. Sí, sí, entonces, en un instante, el artista marcial de Bakoko. Espera un minuto. Esto es sobre ti, Sid Cajenó. Ah, sí. Nunca perdonaré a un traidor. ¿Cómo te atreves a abandonarme y huir? Lo lamento. No creas que puedes salirte con la tuya con una disculpa. De ahora en adelante. Recibirás una buena paliza. Canade abordó a Sid con ambas piernas, lo montó y comenzó a golpearlo. ¿Qué tal eso? ¿Te has rendido? Uh, bah, basta. Y la paliza continuó por un tiempo. Ok, mis gustos, hasta aquí llego a esta parte de la trama. Espero hayan disfrutado del resumen. Y como siempre, apóyennos con su like y sus comentarios. Saludos y agradecimiento muy especial a los miembros del canal que nos apoyan con su membresía, lo cual nos permite dedicar más tiempo a lo que es la elaboración de este tipo de contenido. De alguna manera, todas las personas que comparten los videos, dejan sus opiniones en la caja de comentarios. Y también nos dejan su like. Muchas gracias porque nos ayudan increíblemente a seguir creciendo. Y así nada más que decir. Nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenbers. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!